Muy bien, allá la tiene Ezequiel Arredín, coloca hacia atrás para el moreno Leonay, este adelante con Dible, Dible que recibe la pegajosa marca de Martín Marta, con lo cual es que va para el zurdo Camargo, Camargo con un centro genial, la baja más, se la busca el Cebolla, ¡Gol! En contra, ¡Gol! ¡Gol de plaza, señores! En contra, se quiere morir a Conegui, el mismo calció hacia atrás, agarró adelantado el arquerito, Nahuel Suárez que le da ánimo a su compañero, se comió un garrón tremendo el arquero, el cabezazo hacia atrás y a Conegui en esa nueva función de libero en el equipo de progreso y ese querer llegar a como dé lugar, Camargo desde la izquierda, centro desde la derecha, el balón en el área, entraba el Cebolla para cabecear, pero no hizo falta, porque en contra se lo mandó a Conegui, cuando corren exactamente 38 minutos, se pone a ganar plaza, plaza Colonia 1, Progreso 0, aquí en el paradino. Se la habíamos anunciado, tenía mucho más variantes, plaza del ataque, el centro de Camargo, la pelota que la baja más y ahí estaba al acecho el Cebolla, pero a Conegui la mandó adentro en su propio marco, gana plaza y por lo hecho hasta el momento, casi te diría que está bien. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Acaba el Cebolla con el centro de pecho, Masia para Dible, Dible se frenó, sacó el remate, rebotó en los agueros, la tiraron atrás, golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Progreso, perdón, de Plaza Colonia, los hombres de Progreso que querían sacar la Masia por un huequito que quedaba la clavó de Exurda, tirando cruzado hacia el poste izquierdo, segundo de Plaza Colonia, siguió de largo con importantísimo un 2 a 0, cuando ya casi que va a pitar de armas para terminar el primer tiempo. Cuando Progreso trataba de reacomodarse, llegó este remate de un goleador, había estado bastante errático en las jugadas anteriores, recuerdo que bajó la pelota que después trajo el gol de Asconegui, poco más, pero ahora aparece en todo su esplendor. Desde la izquierda, con la zurda y cruzado, segundo de Plaza, a los 43, amigos, empieza a inclinar para su favor este partido el conjunto de Colonia, Plaza le gana a Progreso en el Paladino, ¡2 a 0! Y es lo que tienen los goleadores, desaparecen por largo rato, por varios minutos, pero en esta jugada que hicieron bien por la izquierda entre Cebolla, Dible, el propio Diogo limpia la pelota, Macia la pone lejos del alcance de Suárez, y pone el segundo Plaza, excesivo tal vez, para lo que fue el trámite del primer tiempo, lo cierto es que el Pata Blanca se afirma en la punta del torneo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡1 a 12! ¡Para crecer! ¡36! ¡Cuidado que va a venir a este córner, tercera izquierda, todo progreso, esperando, es un solo hombre de cancha en el medio, nadie más, la peinaron, primer palo, la toca Leona y Sousa, se tiró, que siga, le pega a Andrade, un busca pie, rebota, hay un bosque de piernas, del Pata Blanca, que no lo deja llegar hasta la última línea, corre contra el balón sobre la derecha, el pibe Nahuel Roldán, lo marcaron, le tiran el esférico afuera, la viene a pedir otra vez Roldán, la pide Ayes en el área, la saca el Cebolla, colaborando notablemente, metiéndose entre los zagueros, balón afuera, sigue insistiendo, progreso, amigos de Oriental, 2 a 0, está ganando Plaza, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Del gaucho, Martín Marta, creo, Martín Marta, el zaguero, cabeceo, parietal izquierdo, pelota contra la mitad del arco, en el costado izquierdo, a media altura, se tiró el arquero Mele, pero quedará en la foto, no más, la pelota se incrustó en el arco, en el conjunto Pata Blanca, iba por más, lo decía Gustavo, y llegó el descuento para progreso, esto no está cerrado, 30 minutos, el complemento Marta, el zaguero, dice que ahora gana Plaza Colonia, pero 2 a 1, en la forma poco increíble, desde un óbol, desde un óbol, desde la derecha, como una catapulta, se elevó más que todo Marta, y pone el cabezazo, directo al corazón del Pata Blanca, a 10 o 15 prácticamente del final, le pone un manto incertidumbre, a estos puntos que se quieren llevar en el Plaza, para su ciudad de Colonia, Habitaba, hacemos la vida más fácil, por hoy la noche, para crecer,